Bounce Si se me vira una puta o se me vira un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el aca lo descabrono That's my fam, I'll hold them down forever Us against the world we can battle whoever Together ain't no way we gon' fail You know I got your breath just like a turtle shell Nobody do it better, all my brothers tryna get some cheddar We all wanna cut like the shredder Me and my bros come together for the dough Fuck a orange Lamborghini callin' Michelangelo With the nunchuck goat and I'm rollin' up slow When we fall up in the party they know anything Yo, shake my roof Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Ay, pármela, pármela, como yo tengo la pérdida, mami, tú tienes que verla, tú y yo tenemos amores de que estaban en la escuela. A los 18 fui yo que quité la tela. ¿Te gusta que te dé hermanazo? Tengo que esté conforme, que saben del peso de este uniforme. Voy patrullendo bien pilas, bien atrímidos. Separar el rendimiento listo en todo momento. Cada grota sudada, cada etapa pasada, cada que disparaba, cada bala tirada. Momentos de frustración, horas de preparación. Un poco llegaron hasta donde he llegado yo. Tú no sabes nada de todo este movimiento aquí en... Fire up and loud and let the rock and shots. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!